Música Música Coño Aquí desde luego sale un cartel que pone grabando y se despegue y se despegue y se despegue ¡Ah! Bueno, me voy. Hasta otro día, gracias. Oye, después te mando el teléfono de José para que le llames. Vale, tío. Es verdad que te lo iba a recordar y se me iba. Me da pieza. ¿Te has pillado? Sí. ¡Ago fuera! Tengo aquí una pintapeza. ¡No! Lo iba más. Llega la pinta Llega Sube la la pinta… ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz Naranja, eh! ¡Vamos! ¡Ya se ha soltado! ¡Vamos, hombre! ¡Bravo, que ya te has soltado ahí la melera! ¡La próxima pila, reventón!